Bueno, bueno, pues ya estamos por aquí preparados para lo que va a ser el segundo partido del día de hoy Segundo partido de 5 o 6 Eso ya dependerá de Tinkeso, de si gana la final a la primera O si la gana a la segunda O pierde dos partidos seguidos y pierde, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, de momento no adelantemos acontecimientos Es muy importante este partido porque va a ser el rival de Futisport O sea que, poca broma Y con, otra vez, yo diría un claro favorito, Rol, no sé cómo lo verás tú Sí, parece que ANR va a ser un poco el favorito, ¿no? Aunque tengamos en cuenta, también, que tanto Oster Lobster como ANR Ahora mismo están clasificados para lo que vendría siendo ese top 8 de Europa, ¿no? El que va a mundial y last time qualifier Porque ANR está tercero Europa y Oster Lobster está cuarto O sea, vamos a tener, aunque sean equipos, no con mucho nombre, ¿no? Porque quizá a la gente que más que ha hecho, le cuena mucho Son dos equipazos que están dando muchísimo nivel en Europa Así que cuidado con este partido Es obvio, ¿no? O sea, ahora mismo, Oster Lobster A mí me gusta más ANR Opinión personal, no lo digo desde el respeto Porque ahora te puede ganar Oster Lobster El competitivo es así, puede ganar cualquiera Yo lo que digo es que, por lo que yo he visto hasta ahora Me ha parecido que ANR tiene un puntito más, ¿vale? Me ha parecido, no solo en Europa, sino también en otras competiciones Pero que estamos hablando es de top 8 Europa O sea, no sé en qué orden, no sé en qué puesto No sé si el 3, el 4, el 5, en qué orden El 4 o el 3 y el 5, sí O sea, no sé en qué posiciones Pero son top 8, ¿vale? Por lo cual, mucho, mucho cuidado Y aquí tenemos los mapas En este caso, Cabo Uncañon Parallel Plays Genfort Field Gold Drishison Y... Por ejemplo, Parallel Plays ¿Qué opinas? Parallel Plays es que ahora hay una locura, tío Porque ahora, con el nuevo Gear de... El nuevo Gear que hace que las mascotas, ¿no? Tengan más daño o hagan más daño y tal Se puede ver una Anita Se puede ver una Jessie Se puede ver una Penny La hemos visto, de hecho Se puede ver todo Claro, es que es una locura Así que mucho ojo a ese mapa Que va a ser un mapa muy divertido Y lo vamos a tener seguro Porque ese es el segundo set Bueno, pues aquí estamos viendo el bracket Y nos lo muestra producción Futispor que está esperando rival Y SK que también está esperando rival Y Kitín Queso también O sea, aquí ya todo está dibujado Al menos con un equipo Y qué equipazos, ¿eh? Que no son cualquiera Los equipos que están esperando Vamos a tener solamente partidazos De aquí en adelante Así que mucho ojo a cada partido Pero sobre todo a esa gran final En la que Kitín Queso Dando la sorpresa Está ahí esperando, ¿eh? Otra pregunta que te voy a hacer ¿Tú crees que es malo para Kitín Queso esto? En plan, que haya tantos partidos Y él sea el último Y vengan los demás calientes y el frío Claro, esa es la mítica, ¿no? Que siempre se ha hablado de que El que está en la final no llega caliente Que puede llegar uno desde el principio Y ganar todos los partidos Bueno, es algo que está ahí Pero yo, siendo Kitín Queso Vamos, me quedo muy a gusto Sabiendo que como mínimo Tengo un segundo puesto Hombre, eso es evidente O sea, el segundo puesto Nadie te lo quita Claro Tengo ahí todos mis puntos guardados Claro, estamos hablando de una competición Que no va de ganarla O sea, quiero decir Que si ganas es fantástico Pero aquí lo que se trata Es de sumar puntos Unos meses eras tercero Otro segundo Primero Y si nunca ganas Pero siempre es segundo Vas a clasificar O sea, que No tienes Esas finales, ¿no? Que no sé qué nombre reciben Las finales de la Queso Cup Pero esas finales Para ser una locura Masters creo que se llaman también Sí, Queso Cup Master Queso Cup Master Creo que son Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre No sé por qué nos han quitado El tema de los mapas Pero bueno Yo entiendo Que estamos a punto ya De hacer la fase De Vans y de Pix De momento Solo hemos visto un partido Y con solo tres sets O sea, que no hemos visto Nada nuevo Nada nuevo Hemos visto además Como muy normales Ese León quizás Esta última composición Que hemos visto en Bounty Pero vamos a ver ahora Porque lo que hemos dicho Nuevo meta Mapas también medio nuevos Vamos a ver Qué tal Qué tal lo hacen aquí Los dos equipos Bueno, pues ahí estamos viendo Los Vans En este caso Amber No la quieren ver Colette está libre No sé qué te parece a ti Aquí Colette Yo creo que me encanta La verdad Sí, Colette es que tiene Toma La veíamos Tiene el daño a la caja Para tanques Y además de first pick Es que lo tiene todo Pues ahí la teníamos Colette Muy, muy safe pick Sí, yo estoy de acuerdo O sea, creo que Colette Aquí funciona En este caso Dos terloser que piqué A Bea De momento Nada extraño Todo 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 bien por casa Nada, nada, nada Nada raro Y Serra Muchas gracias por ese pedazo De Prime Ahora verificaré Porque he visto acá también No sé si hay alguien más Que se haya suscrito Y no lo he comentado Ahora lo miraré Gente, lo repaso Si veo que falta alguien Le doy las gracias Por supuesto Vamos a ver Qué piqué De segundo dos terloser Tengo mucha curiosidad A lo mejor puede ser Un grif Para abrir ya el medio Y asegurarte Que vas a entrar más rápido No sé No sé qué pueden llevar O quizá más Un personaje safe Como Janet Algo así Pero bueno, lo que sé Es que con Bea No tiene mucho daño a la caja Así que le falta ahí Ese daño extra Sí, obviamente Colette Perdón, Bea Te lo pones como Para defensa De un posible tanque Lo que pasa es que Igual luego no hay tanque Y te engañan un poco Pero bueno ¿Y Max? O quizá para controlar en medio Y Max Que espero sea para un tanque de final Pero claro Teniendo delante una Colette Va a ser arriesgado Sacar un tanque Vamos a ver Con qué nos puede sorprender Doxter Lobster Pero está claro Que esa Bea y ese Max Es por algo Algo tienen en mente Vamos a ver si Sí, porque realmente Son dos Brawler Que aquí tampoco Es que sean la sexta maravilla ¿No? Te hubieras puesto una Bonnie Y funciona mejor Por ejemplo Claro, una Bonnie Un Brock Que mínimo tiene daño a casa Pero bueno Quizás Puedo abrir un Cal Puedo abrir un Buzz Vamos a ver Con qué nos sorprende A ver último Bonnie y Colette Cuidado Un Byron ahí Uh ¿Serio? Sí, para hacerle counter a la Bea Estás curando todo el rato a Bonnie Curando a Colette Con ese escudo Cuidado, eh Yo me gustaría verla ahí Bueno, sobre todo Por verle funcionar No es cierto Que se ha estado viendo Byron En un mapa en concreto Pero claro Es que fíjate Está Bonnie libre Penny Está Penny Que tiene un daño a caja increíble Cuidado con el daño Que tiene un Chija Es que no sé ni Por qué está libre Tiene Brawlers para defender Y tiene los tres Para traer daña a caja Esto es una locura Y se pone un Brock Y último pick Brock, bueno Yo veo un poquito de ventaja Para el equipo El matchable tiene Chija claramente ¿No? Por características del mapa Otra cosa es que ahora Con velocidad Brock Y Y Y vea Te cojan los lados rápido Empiecen a conectar a caja Pero en verdad Es que La única manera de ganar Es romper el medio Que Brock Y entrar adentro Eso es Tienes para romper Tienes para romper Pero es que Igualmente, eh A ver Brock debería de romperse Su propio muro Para que la Colette No se sienta cómoda ¿No? Tiene que romper el suyo Y no romper el otro Ahí está Romper el medio Y ya tiene el medio Entonces Lo importante es que ahora No te saquen Es la única manera Que tiene ahora mismo El equipo de Osterlofter Y solo con romper ese muro Acabas de fastidiar Media Colette ¿No? Por lo cual Y mira Como están entrando así Mira Si hagan un aquí justo Vos sabéis Si puede caer No Que también cae Y de aumento La ventaja Que va a ser para Osterlofter A no ser que Rama Ya pero Rama parece inmortal Con lo que ha tardado Ya le ha dado a sus compañeros A llegar Si ya Ha aguantado y super bien Muy bien aquí No Aparece un poco más de daño Se viene mortero Y el equipo de Osterlofter Que sigue con la ventaja Pero es eso Tiene la ventaja Es que tienes un Brock Es que a mi Brock Me parece una barbaridad Te lo digo de una Ha sido de los mejores picks Que podrían haber hecho Viene aquí Rama Que se hacía con la kill Y mira Como han pillado el control Una vez Y no atacan a caja Quieren controlar Y no tienen prisa Ahí ya la conlet llega Primera ulti Ya es un 10% Y poquito a poquito Si hay que ir para atrás Se va para atrás Pero no han conectado Tanto como Verdaderamente podía parecer Que podrían ya haber tenido La capacidad No han querido controlar Y en este caso Pues vamos a ver Porque Tonsi empieza a disparar A la caja Ya se pone por delante Fíjate Con un pedo Que se ha tirado Lo que ha hecho Si 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 La sola llegaba con ese Brock Una simple ulti Y le quitaba ya Un 25% a la caja Con 3 ultis más Acabaría con la caja Ahora que me estoy dando cuenta Es una aberración El Brock A mi cada vez me gusta más Mira como ponía el mortero Pegado a la pared Dos veces Si ya lo he hecho dos veces Doble falla aquí de Nob Que debería ponerlo ya En otro sitio Debería replanteárselo Anda que no cuesta sacar un mortero Madre mía Cuesta la vida Cuesta la vida Se lo destrocen De dos básicos Bueno pues vamos a ver Porque parece que Rama Se va a tirar Creo que va a ser one shot Fíjate que el jugador aguanta Empezamos a ver Hay tic de mil de vida Cualquier caso Todavía sigue por delante Doster Loster Con una llegada tonta Que ha hecho Si me estoy sorprendiendo mucho Mira Tom Si como ya Debería volver a tirar esa ulti Porque era Mucho daño a la caja Vamos a ver si lo puede hacer Pero le va a costar entrar Le va a costar Ponerse otra vez Ahí en medio Para poder cosperar la caja Pues Te digo una cosa No he leído bien yo esto Porque yo creo que el matchup Le tiene Doster Loster Básicamente porque Uchiha Salvo cuando Rama salta No tiene DPS a caja Y cuidado porque hay diferencias De un 1% Lo puede hacer Ahí va Pues se lo va a llevar Tiene el equipo de Uchiha Va a hacer mucho daño También tienes que cargarse A ese mortero Porque si no va a hacer mucho daño a caja Lo acaba matando Pero también cae el Max No va a hacer daño a caja Partida para el equipo de Uchiha Por lo que hemos dicho Nos gustaba más El combo de Uchiha Porque llega una vez Y mira el daño que te hace El tema El tema es El tema es Para mí En mi opinión personal Es que Uchiha aquí El gameplay le ha hecho mucho mejor Porque si te fijas Ha controlado prácticamente Toda la partida El equipo de Doster Loster Lo único que ha hecho Es controlar momentáneamente El centro del campo Y tirar una super con Brock Y aún así Casi ganan Y casi ganan Claro Vamos a ver si pueden aguantar otra vez Pero vamos El trabajo que ha hecho Doster Loster aguantando en medio Ha sido también muy muy bueno Bueno pues vamos a ver Que es lo que ocurre Veo que me estáis poniendo Mufas en el chat No adelantemos acontecimientos Que ahora no he mufado nada Yo simplemente he narrado Lo que pasaba Así que aquí La culpa es de los jugadores Presión por parte de Uchiha Vamos a ver Porque parece que Rama Se va a lanzar No ha salido Profit ¿No? No, no ha hecho muchos años Da solo un 5% Son 1500 Y viene ahora El equipo de Doster Lobster A intentar matar Y hacer daño a caja No que acaba cayendo Tan solo queda Alex Que también va a acabar cayendo Probablemente con 3 a B Acaba cayendo Max que sube A hacer un poquito de daño Y bueno Lo importante es que llegue Tonci Vamos a ver si llega Bueno, la super la tiene cargada El centro del campo De momento es suyo Ahí va Va a penetrar Se va a tirar Y empieza a retroceder Un poquito hacia atrás Madre mía Madre mía Algo que pega Ese cacharro Loco No tenía ni idea De que hacía tanto daño Desde ahí vamos Lo acabo de descubrir Y mira que llevo Tiempo viendo este mapa Acaba ganando Bueno, va ganando El equipo de Doster Lobster Que se pone un poquito mejor En el marcador Mira como Tonci Sigue haciendo daño Consigue otra ulti Vamos a ver si se la puede Tirar a la caja De momento Está aguantando Ahora si la tira otra vez Otro 25% de daño a la caja Y no la ha tirado muy bien Ahora Esta no ha sido la mejor Si la llega a tirar bien La deja La deja por debajo del 50% Yo creo Vamos a ver porque Uchiha lo está pasando muy mal Luego ganará Y diréis que la mufo Pero es que yo es lo que veo O sea es lo que pone 85-65 Yo no me lo estoy inventando Claro, estamos viendo Que quien tenga el control Va a ir ganando Que en este caso Doster Lobster Pero como Uchiha Aquí de una vez a la caja Solo una vez Como hemos visto antes Que la baja entera Mira, fíjate Otra super Que yo creo que no ha tirado Del todo perfecta Aún así le ha conseguido Bajar un 20% Y lo han matado Con lo que se queda Ochiha Todavía Ochiha Está en posición De poder ganar Es decir Si lo hacen bien Y hacen un buen push Se lo pueden llevar De hecho Solo hay un 10% Si Rama se tira Y conecta adecuadamente Pues pueden ganar Esto es lo que hemos dicho De que con un push Pueden tirar Ahí va Vamos a verlo Se han cerrado Muy bueno ahora Si lo haces por un poquito Sería una maravilla Quedan Solo 20 segundos Quedan 15 segundos Y puede intentar Doster Lobster Hacer el push Cuidado porque son Tres jugadores Versus uno Y cuidado porque Cualquier cosa que llegue Y haga un poquito de daño Te hace ese 8% Bueno Tonsi tiene super Ya estaría con eso Tiene ulti Le va a tirar a la caja Partida Muy muy igualada Se la va a llegar Doster Lobster Y se convierte en un 1-1 Oye pues quien mejor Juegue sus cartas Se va a llevar este 7% Yo veo que Uchiha Lo está pasando Horriblemente mal Le está costando mucho Porque Independientemente De quien gane Uchiha está jugando Muy incómodo Muy 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 incómodo Sin embargo El bro consigue El centro rápido Y cuando tiene super La tira Y es como más sencillo El gameplay Sin embargo Uchiha tiene que hacer El pino con las orejas Para cargar ese mortero Para que la collect Conecte bien Cuando se tira con la super Para que Rama pueda hacer Un ciclado Y lanzarse a la caja Me parece mucho más complicado Lo está haciendo muy bien El equipo de Doster Lobster Y lo que has dicho Que están paseándose Están yendo despacito Están llevándose una kill Mira que se llevan otra No han hecho daño a caja Y a cargar la ulti De Tonzi Para poder tirarlo otra vez Hacer otro 20% de daño Y vale Poco a poco Pues la vamos a ir bajando Bueno pues fíjate Como Uchiha parece que controla Es decir Juegan bien Son muy buenos Lo que pasa es que tienen un combo Que les cuesta Dios y ayuda 12% que le han restado a la caja 16% ya Que les quiten lo bailao Y vamos a ver Si son capaces de aguantar Durante Con ese control Durante mucho tiempo Porque es que llega un Brock Te tira la super Y se pone por delante Loco Hay que tener que gastarla En la defensa No ha sido la mejor Super que hemos visto De momento Pero oye Hay que salir de ahí Como sea Hay que tirar Todo lo que tengamos Hay que tirar ultis Hay que tirar cosas Para hacer daño Porque si no matamos a Uchiha Ahí va la cual Bueno pues otro 10% Que se suma a la caja Se muere en este caso El Max Y Uchiha Que está Haciendo la partida Es que hay que Demominarlo así Porque es muy difícil Lo que está haciendo Teniendo en cuenta Que es que Pone un mortero Y da igual Donde lo pongas Te dura 10 segundos Te la acaba rompiendo Tom si sabe A donde tiene que ir Y es un buen papel Del Brock Es otra ley Otra cole Salir de esa prisión Como vas a salir De esa prisión Si están atacando Todo el rato Y le da tiempo De volver Vamos a ver Si ahora que ha muerto Este Rama Pueden volver a entrar Yo creo que Igual el Brock Lo que tenía que haber hecho Es romper todo el césped Con una super Pero claro No te lo esperas Que van a aguantar Todo el tiempo ahí Claro Te suele guardar la super Mira aquí justo Te hacía un poquito de caso Rompía el medio Y tenemos ese Max Haciendo daña caja También tenemos Al Brock Que va a acabar rompiendo esto Pero esto va a ser Mucho daño a favor de Uchiha Buah que bien Esto no debería acabarse Mira como dejan al Max Haciendo daño No pero es que Mira el daño eh Cuidado que le ha bajado Un 40% a la caja En un momento eh No es ninguna tontería eh Cuidado arriba eh Solo es un 14% Nada nada Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan Se lo llevan pero Bueno Pero sufrida ¿no? Sufrida Han hecho bien Pero es que fíjate O sea Es que tú Ahora mismo En plan ¿Quién ha jugado mejor? Eh En una escala De 10 puntos Reparte los puntos Y es que le doy 9 puntos a Uchiha Y uno a Duster Luster Y aún así Han sufrido Así lo han pasado muy mal Y les ha costado O sea que Bueno Eh Les tengo partido eh Parecía que no Parecía que tal Pero hemos tenido partido Visto un Duster Luster Superando nuestras expectativas un poco Lo que pasa es que Uchiha Ha ganado esto Que yo creo que lo tenía Muy complicado Ha sabido readaptarse Cuando Con el viento en contra Ha ganado Cuando tenga el viento a favor ¿Qué va a pasar? Pero bueno Hay que verlo Hay que verlo Y además ahora Nos vamos a Parallel Place Mapa Que acaba de entrar Recientemente también Y que Fuf Yo no sé qué opinar O sea A mí me gusta No te voy a decir que no me guste Pero el hecho sí De que haya dos zonas Me Me raya un poco Me raya un poco Siempre Siempre hemos comentado Con una zona Siempre ha habido una zona Y es como se ha jugado Y es como Mira yo mato Y gano Pero es que aquí no es solo matar y ganar Aquí es matar Y vale Ahora vamos los tres en ataque Ya pillaremos la zona Que tenemos que defender Ahora vamos a bajar Pillamos la zona Ahora es mucha más estrategia Ahora cuidado Yo te cuento Yo te cuento lo que me pasaba a mí Cuando jugaba bastante y tal Y había mapas con una zona Con dos zonas Y con tres zonas A veces tenía en Hot Zone Y la sensación de que no sabía muy bien Qué hacía En plan Creo que he jugado bien Y he perdido O creo que he jugado mal Y he ganado No le veo mucho el sentido No sé cuál es el criterio No me veo No me veo cómodo En Brawl Metes la bola Y ya está No hay mucho más que pensar Aquí Te estoy matando tío Y no consigo Quitarte el medio Yo qué sé Y esa sensación de incertidumbre Se me quitó Cuando dejé de jugar En mapas de dos y tres zonas Es decir Cuando pasó eso Lo empecé a entender Todo mucho mejor Igual es que soy corto mental Gente O sea Puede serlo Pero me gusta más O sea Me gusta más con dos zonas Pero Lo entiendo todo mejor Que una zona No solo a la hora de jugar También cuando lo veo Cuando hay dos zonas Unos están en un lado Otros en otro No sé Pero bueno Es mi opinión Simplemente Y bueno Y el lío que puedes escuchar En un chat de voz De un equipo Cuando es un mapa de dos zonas No te lo pueden imaginar Y más el competitivo De Vale me quedo defendiendo Y otro del equipo No no sube Que están todos arriba Y hay que subir Y ya cogemos esa zona Y hay un lío en voz Y unas cosas Que hace Que la partida sea Tan histérica Y tan Arriba abajo O izquierda O derecha Es muy muy intenso Y yo creo que eso es lo que Lo hace atractivo Sobre todo para la gente Para disfrutar de No 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 ha cogido su zona Que está atacando No pero que hace ahora Y son esas cosas Que yo creo que dan Un poquito más De tensión a la partida Puede que tenga razón Bueno vamos a ver Que es lo que ocurre A punto estará ya De comenzar este Segundo set Y se viene ya Vamos a ver los Vans En este caso Meg Gus Tenemos también a Penny Como viene siendo ya habitual Crow Stu Y Cal Y primer pick Por parte de Uchiha Con Max Max Pues cuidado ahora Esa Jessie Esa Jessie Puede parar bien a un Max Puede parar bien a un Tanque Y aquí yo la he visto Y funciona muy muy bien Al menos en el meta De Latinoamérica Vamos a ver si en Europa Se puede ver Porque Yo te digo Con el nuevo Gear Está intratable Esa Jessie Bueno pues vamos a ver ahora Lo que saca Duster Luster Ya sabemos que el buffo De las torretas Y las mascotas Puede venir muy bien Para este mapa Lo hemos estado viendo También el martes Por lo cual fíjate Amber Es un Brawler Que a mi me empieza A dar miedito Amber es un Brawler Que funciona ahora Muy muy bien Ese Slow En la ulti Está muy muy fuerte Pero hay que saber Como hacerlo Porque hay veces que dices Vale que hago No le disparo Y dejo ahí el charco Me quito el charco En medio Pero le hago daño Yo te doy mi opinión Como espectador Vale A ver Para mi hay que priorizar No quitar esa super Es decir Deja la puesta Deja la puesta Si hay alguien encima No le disparas Yo creo que no O sea A ver Le tienes que disparar Si tu crees Que lo puedes matar Entonces si Porque te lo quitas de encima Si le vas a hacer un poco de daño Si le vas a hacer un poquito de daño Y se va a esconder Deja el Slow Pero claro Todo esto que digo Tiene mucho sentido Con una zona Porque tu vas a estar ahí Y va a haber otro Brawl Que le puede dar Aquí igual estás tu solo Contra el Ahí tienes que hacer Lo que puedas Pero bueno Yo quiero decir Que yo Amber Prefiero que Deje el aceite Para zonear En todos los mapas Del juego Menos en división Y en paralel plays Es que aquí Es diferente Claro Efectivamente Un poco diferente Pero bueno Vamos a ver que tal lo juegan Porque al final son los jugadores Los que lo tienen que jugar Es los que nos tienen que enseñar Así que vamos a ver Que tal lo puede jugar Un jugador competitivo aquí Y de momento La respuesta es Esa Janet Y ese Otis Para poder quitarse de en medio Cualquier tanque Pero ojo A un Barley O algo así Por parte de Doster Lobster Que podría ir muy bien A pesar de que tengan A un Max enfrente Bueno Raymundo Muchas gracias por esa suscripción Se agradece un montonazo Y vamos a ver ahora Después de ese Otis Con que cierra Doster Lobster De momento No estamos viendo torretas Y es raro No estamos viendo ni una torreta Ni nadie con mascota No estamos viendo Nada de nada No Están yendo muy muy bien Y una cosa Que la gente se le olvida Es que por ejemplo Mr. P también tiene el nuevo gear Tú no has visto Un pingüino Pegando un 20% más Squeak me parece Un pedazo de pique También te lo digo Yo había dicho un Barley Pero un Squeak Hace perfectamente La función de ese Barley Incluso mejor Lo que no sé es Cómo se va a defender En zona Va a ser complicado Defender una Janet O un Max Vamos a verlo Raymundo Muchas gracias por esas dos Suscripciones regaladas Se agradece un montonazo Y bueno Estamos viendo Seis Brawlers Que están bastante fuertes En este caso igual Squeak no está tan fuerte Pero precisamente Para este mapa Sabemos que va a ir muy bien Por esos muros irrompibles Que tienen las zonas Squeak puede funcionar maravillosamente Y sobre todo Porque los carriles Están muy marcados Y puedes zonear bien Y en este caso Está optando Duster Luster Por hacer su zona Y Uchiha está pasando De su zona Y de todo Está haciendo muy bien El equipo de Uchiha Que ha puesto ese Max Contra Squid Que al final Es el que mejor Le puede plantar caro No te queda otra Y de momento El equipo de Uchiha Está yendo muy agresivo Cuidado no le pueda salir mal Se acaba de morir Alex Se ha muerto Y no ha conseguido Ni un 1% En esa zona Aguantando el equipo De Duster Luster Que bien Shaku Que jugada Shaku Rama no moría Pero por muy muy poco Veíamos a Amber También conectando Que conseguía la kill Y fíjate Alex Que acaba de entrar Si ese aceite Hubiera estado Completamente cerrado No hubiera entrado No hubiera entrado nada Aquí acaban con él Pero ya se ha llevado Un poquito más de porcentaje Que es lo que él buscaba Daba Shaku ahí Y la ulti También la va a dar Es Luke Si no me equivoco Dres Hinkuk Aquí golpeando un poquito más Y ahora Que tiene la zona ya El equipo de Uchiha Puede atacar libremente Vamos a ver como lo hacen Que bien Rama ahí Intentando aguantar un poquito Pero claro Finalizaban muriendo Tonsi que se hacía la kill Y ojito Porque Duster Luster Ahora tienes que sacar A Shaku de ahí No va a ser fácil Ponte a sacar un Squeak Vamos ya puede venir con Max Con la velocidad Y con todo lo que quieras Que va a costar Es un 2 para 1 Alex que se lleva una kill Y sigue aguantando en zona Y esto que se le da la vuelta Del equipo de Uchiha Que va a obtener la ventaja Se aguanta apenas un segundito más Si ahí está Ya se pone por delante Veíamos que Alex Lo hacía bastante bien Se tira ahora de gadget Para intentar sobrevivir Veíamos la Amber también Que hacía una muy buena kill En cualquier caso Ese 7% de ventaja Está ahí ya Está ahí Eso ya no se va a ir de ahí Vamos a ver Porque ahora el equipo de Duster Luster Tiene que entrar un poquito Y bueno El que tiene que hacer es Squeak Es el que tiene que llegar Y el que tiene que molestar mucho De momento No están atacando mucho Y otra vez El equipo de Uchiha Que es el que decide ir al ataque Y sorprender al rival Bueno pues vamos a ver Que es lo que ocurre Alex que se vuelve a colar Ese 69% Por parte de Duster Luster Que no se acaba de mover Es decir El equipo local Que no está sabiendo conectar Y fíjate Rama Que pedazo de jugada En línea derecha Se va a colar por debajo Se quedaba 400 de salud Pero eso no es morir Y fíjate Ahora va a terminar muriendo Pero la de recursos Que han tenido que gastar Para matarle Recursos y tiempo Y ojo porque ahora No hay ningún Max Y Chiaku lo va a tener Más fácil para entrar Con Squiggan Así No Haciendo su trabajo increíble Que esquivaba bastantes básicos Y aguantaba con vida Para la llegada de Rama Cuidado eh Y la victoria sigue siendo Para el equipo de Uchiha Tiene que hacer algo milagroso El equipo de Duster Luster No pero está pasando mal Uchiha Simplemente que ganen Que ganen una línea más Y penetren Y igualmente Claro Si pasan 10 segundos más Ya se te va a ir el tiempo Claro Tienen que entrar ya de ya Si no no va a haber tiempo Esto se acaba eh Vamos a ver si lo pueden hacer Alex aguantando Y yo diría que casi no hay tiempo Vamos a verlo eh Nada Yo No creo Nada pero es que entra Rama también Y Alex Por lo cual claro Al final te has entrado Tanto en el ataque Que incluso has dejado La defensa libre ¿no? Estas son las estrategias De las que te hablaba ¿no? De repente Vale vale deja que entre Que nosotros entramos Todos por la izquierda ¿sabes? Entonces al final La ha hecho muy bien Uchiha Ha controlado todo 1-0 Para ellos en este set también Están demostrando un poquito De superioridad Si Y están demostrando Por qué era el equipo Del que pensábamos Que era el favorito Si si no Tienen una marchita más Es decir Doster Loster es un buen equipo Te puede ganar perfectamente Pero se nota Que en la profundidad En la parte final Hay una marchita más Por parte de Uchiha Pero bueno Vamos a ver si son capaces De aguantarla Porque Doster Loster También está jugando muy bien Y te puede ganar En el mínimo despiste que tengas Exacto Son esas partidas Que nunca estás a gusto Mira Rama Yantro Que sabes que vas ganando Pero vamos Si muere Chaku Ah se murió Chaku Esto es muy bueno Para Uchiha ahora eh Y Rama utilizando gadget Para esquivar Ese básico de Squiggle Le salía perfecto Rama que sigue consiguiendo zona Va a tener que utilizar la ulti para huir Y mientras tenemos Alguien en defensa Consiguiendo un poquito más de zona Si yo no sé Si realmente Lotus no debería De haber ido al ataque Porque claro Ha dejado a sus compañeros Un poco vendidos Y al final Pillar esa zona Es la más importante Exacto Cuidado Alex Que se puede llevar aquí Una kill Vamos a ver Como mira por Chaku Se va a morir No tenía básicos Acaba cayendo Rama Que llega para morir Para morir también Mientras morías Si claro Ha conseguido ahí Un 4% 3% Que te da la victoria Y que tienen ahí Un 20% O sea Que es que antes No han ganado Haciendo un 100% Han ganado con un No me acuerdo cuánto fue Por lo cual Ahora mismo ya Solo con lo que tienen Si aguantan y defienden Podrían llegar a ganar Lo que pasa es que Si que es verdad Que da la sensación De que Uchiha Está extremadamente agresivo Y eso se te puede volver En contra en algún momento Claro Cuidado que no es muy agresivo Que te matan Y de repente Están en tu zona Y en la suya Al mismo tiempo Y te empiezan a ganar Porcentaje muy muy rápido Pero bueno De momento La victoria sigue siendo Para el equipo de Uchiha Pero lo que has dicho No están tranquilos Hasta que ganen Se cuela el Spike Pero si se cuela el Spike Ya sabemos que es uno Menos defendiendo Esto es GG Es lo que hemos dicho Tú subes a atacar Que como no vayas a defender Se acaban en la zona Y bueno Se acaba Cuidado Vamos a ver si pueden defender El equipo de los Terloxter Vamos a ver Lo que aguanta Uchiha Lo va a llevar hasta el 91% Les va a quedar ese 9 Rama que se va a meter Para hacer un poquito más De porcentaje O para hacerles perder tiempo No sé cuál es el objeto real Se tira Alex Ahora otros 3 Brawlers Persiguiendo a uno Y esto es una tomadura de pelo Le están haciendo súper bien Solo están entrando Y distrayendo Claro Pero es que claro Tampoco puedes hacer nada Si eres dos Terloster O sea Tienes que intentar defender Pero te vienen de uno en uno Tardas en matarles un poquito Porque hay un muro Y al final vas perdiendo Un tiempo vital ¿No? Pues 2 a 0 Esto está yendo muy rápido Y está siendo muy favorable A Uchiha No Todo Uchiha Le está saliendo muy bien Ya es un 2 a 0 Y veo un déjà vu de la otra partida 2 a 0 Tan solo con un punto de diferencia Cuidado Con que no se acabe En este tercer set No es descartable O sea Verdaderamente ahora mismo El nivel de Uchiha Es muy bueno Pero tampoco es descartable Que gane un set Dos Terloster O sea Lo puede ganar cualquiera De los dos Verdaderamente Pero sí que es cierto Que de cara A quien va a ganar el partido Yo le doy Lo mismo que Lo mismo que antes Que haber ningún partido A mí Uchiha Este año Me está gustando más Bastante más Sí Este año está muy bien Ese ANR Para el que no lo conozca aquí Es uno de los equipazos Que están demostrando Y que han llegado incluso Creo que llegaron a la final En la última monthly final O sea Que tienen Mucho talento Y mucho trabajo Y además Es un equipo Muy de superación Si te das cuenta Son un poco Los que han ido echando Los equipos No Está No he vuelto ahora mismo De todos los jugadores Pero es como que A uno es de los jugadores Rama Del equipo de Z Alex Que le han echado El equipo de Navi Knob Que le han echado otro equipo Y es como que se han juntado Y han dicho Bueno Nos habéis echado Nos juntamos Y os ganamos ahora Así que es un equipo Un poco de superación La verdad que es un equipo Muy muy bueno Bueno pues ahí lo tenéis Un equipo que era ANR hasta ahora Ahora es Uchiha Y que verdaderamente Tiene un nivel Estratosférico O sea verdaderamente Por ejemplo Es que tampoco sé muy bien Por qué Z está tan fuerte En las finales mensuales Porque son cosas Que lo que ha pasado este año Ha sido raro No sé si coincidirás conmigo Ha sido muy raro Muy raro El año pasado Era Chasmag ¿No? El equipo Sí Que eran buenos Eran buenos Pero ya Pero ya Claro Como ahora te suena A Dostar Lofster ¿No? Es un equipo que sabes Que es bueno Y que está ahí Pero de repente No sé qué ha pasado Se ha centrado mucho Sobre todo Ya de un año Trabajado juntos Eso es muy importante Han llegado Y han dicho Sabemos cómo jugar Sabemos quién juega cada cosa Pues vamos a ver qué tal Y oye Pues les está saliendo muy bien Esas dos primeras finales mensuales Han salido perfectas Y que sepáis Que no están en esta queso cap Porque no hicieron el qualifier Sí, sí No lo han jugado No aparecieron O sea que Si Sus motivos tendrían O algún problema grave O lo que sea Y no han participado Por eso no están Pero bueno En cualquier caso Este fin de semana Seguro que aunque haya problemas Personales van a estar Y habrá que ver Si ese nivel se consolida Aunque claro Es que ya ganar Aunque no ganes más finales mensuales Amigo, ya te has llevado dos No, no Es que literalmente Si en la siguiente final mensual La ganan Ya entran al last and qualifier Aunque no se apunten A los demás clasificatorios O sea Imaginad el nivel Que ya tienes la mitad hecho Y no tienes que hacer nada más Sin duda Van muy de camino A clasificarse a un mundial Directamente En esta región de Europa Bueno Max por parte de Doster Loster Me llama la atención Esa rosa baneada Que seguramente Pues se pueda utilizar Con el gadget Con el gadget de poner césped Pero igualmente Pues me llama la atención Y A mí también me llama la atención Me llama un poquito la atención Porque solamente se puede ver así Del last pick Muy, muy de sorpresa Y mira como este poco Asusta, eh Ojito con poco, eh Igual es tan rosa Pero hay unas por ahí Hay más tanques, eh Pues mucho cuidado Con poco Que no es poca broma Es tú también piqueado Y vamos a ver ahora Con qué cierra Doster Loster Es tú Que es el típico counter De Max Cuidado ahí Y vamos a ver si No sé Es que ahora tienen que sacar Un anti-tanque Tienen que tener algo cuidado Con Squeak Es que Ahora Doster Loster Está en una posición difícil Y vamos a ver Qué tal salen de ellas En estos picks Me gustaría quizá Ver algún tank O algo así Para acompañar a Max Bueno pues Doble pick por parte De Doster Loster Ya sabéis Que esto es un mapa Que recién ha vuelto Y en este caso Madre mía Amber Es que es una locura Y Mech también Vaya combazo Que se ha hecho Doster Loster Y en este mapa No te cuento Es a Amber ahí Molestando Pero cuidado ahora Un tanque por parte de Uchiha Que yo creo que no lo para nadie Porque a Mech Le puede ganar un buff A Amber Le destrozan los tanques Cuidado, eh Aún así me gusta mucho Es a Amber Vamos a ver Qué tal la juega Vale pues turno Para Uchiha Y en este caso Cal Vale No era el tanque Que estaba pensando Pero sin duda Es el counter natural De Amber Vas a por Amber Te tiras Y no te puede hacer nada Efectivamente A ver quién baja A esa Mech Quizá tiene mucha vida Pues el único DPS Hark Ese es tú Y se va a tener que Centrar un poquito En el Max Así que no sé qué decirte Va a ser complicado Pero va a ser un partidazo ¿Crees que realmente Viendo el combo Que lleva Uchiha El poco tiene sentido? Pues no sabía decirte Es que claro Yo pensaba Digo Llevas un tanque Y te paseas Pero quizá Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si nos pueden Callar un poco la boca Vamos a ver Cómo lo hacen No Que entraba con ese gadget Para sorprender Y le salía perfecto Para hacer un poquito de daño Y el poco Que lleva daño Oscura A ver Pues habrá que esperar A verlo A la ulti Habrá que esperar un poquito De momento Que está aguantando muy bien Y se está tentando En pegar Debe de llevar daño Yo creo Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Sí Tiene que llevar daño El jugador Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre De momento Uchiha Que está adentro Cuidado porque se comía El bate de Chiaku Está muy tocado Alex Y termina muriendo Y ojo Porque va a robar Duster Losten Ahora tiene que salir vivo De ahí Que esa es otra historia No va a salir vivo No va a salir vivo Le costaba mucho No lo conseguía hacer Llegas tú Para recuperar Lo que era suyo 7-0 en gemas Y sí Sin duda alguna Ese poco es daño Porque le disto pegaron A ulti A la Amber Que vamos Uy que viene el gadget De poco Para quitarle el fuego A Alex Para que no Funcionara Que bien leído Sí, sí La he leído muy bien Porque ese gadget Se suele jugar muy poco Pero claro Teniendo una Amber delante Te celebra perfecto Viene Rama Hacía daño Tiraba la ulti Pero nada suficiente Y cuidado con que se encierren Tan pronto 10 segundos todavía No, no Ahora mismo Duster Luster Está en posición de resetear Vamos a ver que tan bien lo hace Se viene el push 4 segundos para la finalización Van a resetear Pero no van a robar No deberían robar Aquí acaba cayendo también Lucky 11 gemas que se llevan up Y pueden estar tranquilos Porque si aún Mira, mira ¿Dónde van? ¿Qué hacen? No, no, no Han ganado los metros Han ganado todos los metros Que han podido Y a partir de ahora Gestionar esos metros Y defender O bueno, en este caso Te vas hacia otro lado Haces un poquito el tonto Y lo disfrutas Y te pones A doble match point En un partido Que yo creo Que cada vez lo veo Que Uchiha Ha dominado más No, no Están dominando increíble Hemos visto ese poco Con ese gadget Para parar La ulti de Amber O sea Si Amber da tres ultis La vas a parar las tres O sea Eso ya Le está quitando de media Así que muy muy bien Por parte del equipo de Uchiha Que lee muy bien la partida Y se pone a punto de partido Bueno pues comienza el espectáculo Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque Uchiha Puede ser el equipo Que se enfrente a Futis Porque ya está esperando En la final del loser bracket Veremos a ver Qué es lo que ocurre Pero Roll Esto parece que empieza Como terminó Con ventaja Por parte de Uchiha Pero cuidado Porque ahora La presión por parte De Loster Loster Es una barbaridad Y aquí Siaku Quedaba muy bien Esas ultis Con esa mech Daba ahí una más Alex Que no consigue ahí la ulti Vamos a ver Siaku cómo lo gestiona Uno, dos Uno, dos, tres La acababa matando Stu No era suficiente Y de momento La partida un poquito más igualada De lo que pensábamos Si, ahora está un poquito Más desordenada Sigue habiendo cierto control todavía No es un desbarajuste brutal Pero sí que es cierto Que ha habido cambios de líneas Ha habido cosas raras Siaku que continúa La línea derecha Ahora el Jem Carrier Que terminaba muriendo Roba de nuevo Doster Loster Empieza la cuenta atrás Muy, muy, muy Dentro de poco Y ojo Porque son ocho ya Y qué bueno es Lucky Qué bien lo hacía ahí con ese Max Llegaba de la nada Se llevaba una kill Y sigue ahí Y además mire Como está aguantando ahí Con la ulti de hambre Para que entren despacito Nueve Si van a entrar Si van a entrar No corran por el bordillo De la piscina Se tiraron Uy, le da la gema Que le falta No me lo puedo creer No puede ser No, esto no puede ocurrir En un partido competitivo De tanto nivel De momento El equipo de Doster Loster Que sigue con vida Último 10 segundos Y tienen la gema De su lado Bueno, vamos a ver Qué es lo que ocurre Cuidado porque la presión Puede ser buena 5 segundos para la finalización No va a dar tiempo Se va a acabar Doster Loster Va a conseguir forzar Una partida adicional Y te lo digo De una rol Uchiha van En las dos partidas anteriores En algún punto Ha perdido a las gemas O sea Tienen que tener Más cuidado con eso Porque el control Le están teniendo ellos Claro, porque llevan Brawlers tan agresivos Que no piensan Van directo Con Cal para adelante Voy a matar Voy a ir para adelante Con Stu igual Pero claro Si llevas gemas Igual tienes que controlarte Un poco más Igual tienes que Ver dónde te viene Es que el Gen Carrier Está siendo Stu Que está jugando Más agro Que mi abuela Cuando te pilla Con las notas Malsacadas Que hacías tú Ahí atacando Con todas las gemas Claro, claro Ha sido una locura Bueno, pues vamos a ver Qué es lo que ocurre Se viene Tonsi Que entra al dentro Quiere ser el dueño Amo y señor Pero no lo va a poder lograr Porque Uchiha Está extremadamente Bien concentrado En el centro Cuidado que Chahu Tiene bate Pero es que eso 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 Rol Hay que verlo Igualmente Se viene la recuperación Nob, que se queda muy tocado Nob, frontes ese PvP Con las gemas en el suelo Nob, dedícate a cogerlas Pues va a ser Ale Que ya llega a 7 gemas Madre mía Qué caos Estaba pidiendo muerte Destrucción por todos lados Pillo las gemas Venga por otra Y vuelvo a morir Y así todo el rato Cuidado Cuidado, Chiaku Que se te acaba de colar Que lo tienes detrás Que lo tienes en el culo Que te carga el bate Y te echa a volar Una más Una más A correr No puede ser Verdad No puede 83 de vida ese Max Y para atrás El equipo de Doster Lobster Que lo que esto tiene La partida es un vano No, no, ya está afuera O sea, no hay No creo que Uchiha pueda resetear Bueno, tiene super rama No, pero tienen que entrar Ya Ojo, ojo, ojo Que está muy tocado el Cuidado Nada, nada, nada No, no, no Con la ulti Dos segundos Vamos a ver si puede entrar Se comía el muro Ale Se lleva la partida El equipo de Doster Lobster Perdía las gemas Él es tú Uno, dos para ellos Y no están muertos Ah, Cagadation ¿Sí o no? Cagadation un poquito La verdad De repente Que tus compañeros Estén todos muertos Y decides ir a por la A por la gema En vez de huir un poquito Pero yo es que Yo hay una cosa Que acabo Que no acabo de comprender Es decir Me gustaría ver el replay Pero como no lo vamos a poder ver Hablo de memoria Creo que tenía Nueve gemas Y el rival dos ¿Para qué te lías? Como si te Estaba ya encerrado Es que tenía Arriba Brawlers Abajo Claro, pero estás encerrado Porque te has dejado encerrar Es decir Si la mech va hacia arriba Pues está arriba Si juegas más save Quizá no te pillaba Ahí posicionado Podrías hacer algo mejor Pero bueno Así se ha dado la circunstancia Así que Victoria Para el equipo de Doster Lobster 2-1 Vamos a tener más mapas En esta partida Y más partidos Bueno, pues vamos a ver ¿Cuál era el cuarto set? Ah, era el nuevo de Brawval ¿Verdad? Ah, era Goldfield ¿No? Sí, ¿te gusta ese mapa? Está bien Lo veo un poco Como una copia Del mapa de Backyard Bowl ¿No? Es así abierto Simplemente le ponen Algunas cositas por los lados ¿Y no crees que ya Con un Backyard Bowl Era suficiente? Yo diría que sí La verdad Me hubiera gustado más Es que No se te han dado cuenta Que han quitado Los mapas que eran muy parecidos Como Smicky Fields Que ahora sí es muy de tan Que es muy tal Para de repente poner Dos mapas que son todo lo contrario Mira que me gusta a mí A mí también Que haya variedad ¿No? Quítame uno Pero no me quites Y el otro más Quítame solo uno Pero bueno Así se ha dado Así va a ser Y vamos a tener dos mapas abiertos Que por ejemplo Parallel Plays lo acepto Cabo un Cañón lo acepto Genford lo acepto Pero este de Phil Gold No le veo No Yo tampoco Lo termino de ver Además Lo único bueno que tiene Es que puedo ver ¿Cómo se llama este personaje? El nuevo Willow Que se está viendo bastante En este mapa Y eso por lo menos Es divertido Pero por lo demás La verdad Que no he tenido Dos favoritos Y lo cambiaría A mí no me gusta Willow No te gusta Willow Pero no sabes Lo divertido que es Pasarle el balón a alguien Te transformas en él Y marcas con él Eso es una locura Sí, eso lo entiendo Eso lo entiendo Eso está muy chulo Pero claro Es lo que dices Se va a ver cuántas Una de 20 ¿De los nuevos Brawler Te gusta alguno? En plan Maisie y Hank Hombre Hank está Está gracioso ¿No? Creo que El otro Brawler ¿Cómo se llama el primero aquí? Maisie Maisie ¿No? Maisie Es que se debería del poco Tiene pinta de ser De mucha, mucha skin Ya Sí, yo lo he jugado contra bots Y a veces dices Tío, pero ¿por qué no le he dado? ¿Sabes? En plan Y que estás a melee, ¿no? Estás al lado Y que tarda tanto en salir Que no le das Sí, sí, sí Bueno, pues Pick por parte de Uchiha Con ese Max Que se está viendo mucho Max, eh Pero una barbaridad De hecho En este partido 100% de win rate Con Max Hemos visto dos sets Y en los dos Ha ganado ese Max Así que Uchiha Decía optar por lo mismo Un Max Para empezar la Para empezar este game Bueno, pues Turno ahora Por parte de Duster Luster Para piquear Y ya sabemos Que ese Max Pues está funcionando Muy bien Por lo cual No sé No sé qué se pueden poner Para pararlo Creo que aquí sería Mucha locura Está baneado Entonces, claro Ha sido una elección De Max increíble No, no, claro Te lo han puesto a huevo, ¿no? Claro Deberías llevar quizá Una Claro, diría Amber Pero en este mapa No se ve nada Vamos a ver qué deciden Inventar un Stu Está open Quizá se pueda jugar Ahí está Stu Yem Para parar tankers Con ese Max Que puede venir Muy, muy bien Y ahora turno Por parte de Uchiha Para cerrar su composición Vamos a ver con qué lo hacen Porque a mí este mapa Me tiene un poquito despistado No sé si a lo mejor Una Yannet O algo por el estilo Podríamos verla En cualquier caso Tienes que tener cuidado Tienes que tener mucho cuidado Porque como saques tanques Es que contra una Contra una emciones tú Imposible Pero claro Si sacas personajes muy débiles Te tienes delante Un Squeak de last pick Oye, John Barley Baneado Está baneado también Es lo que te he dicho Willow Si quieres un thrower O bueno, está Dain abierto A mí Dain Te va a ver De una locura Ya, pero te tienes que atrever, ¿eh? Como tengas el día de no dar No das ni una Spike Spike Y contra Stu quizá No es lo mejor Ese Dain Va a ser muy difícil No, no, no No lo va Y algo que le busque El counter directo a End Que sabemos que hay brawler Que, bueno Sí que le pueden hacer Un buen counter Algo, por ejemplo No sé Por ejemplo Mira, Sam No, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Bueno Es que ahora, no sé Yo ahora veo Un Duster Loster Que sin el último pick Ya tienen draft O sea, ya tienen Ese Stu para parar A Max y a Sam Tiene también la End Para parar tanques Vamos Ya tiene que hacerlo Mal el equipo de Ester Loster Pero tú no crees Que Uchiha con velocidad Y con el DPS Que te da el Spike Y la fuerza que tiene Max No pueden entrar hasta la cocina Pueden, pero ¡Uy, uy, 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 unas! ¡Madre mía! Me gusta este matchup Quiero verlo Quiero verlo Lo que dices O sea Uchiha tiene posibilidad de marcar Eso sí Tienes que hacerlo perfecto Con ese Max Ese Sam Yendo muy, muy rápido Te puede salir algo Pero Hay que hacerlo Es lo complicado Bueno, pues esto que ya está servido Vamos a ver Este cuarto set Recordamos que Uchiha puede ganar Perfectamente Y si gana Ester Loster Pues nos iríamos al quinto Lo cual tampoco sería de extrañar Aunque sí que es cierto Que a mí Uchiha me ha gustado un poquito más Y sería pues como raro, ¿no? Pero son cosas que pasan en el competitivo Vamos a ver si PvP en línea izquierda Que empiezan a conectar Ambos Brawlers A ver quién terminan muriendo Parece que Alec es el que puede morir Cuidado porque Tonzi es finalmente el que muere Cuidado porque Se puede venir con Terpuss por parte Uchiha No, no hay chicha No sé qué pasa a Spike Está como bugueado Está como mucho rato quieto Ajá Pero bueno, ya parece que se está empezando a mover Quizás eso no ha sido lo que Uy, qué bien Chacu ¡Madre mía, Chacu! ¡Oye, oye, oye! Casi se llevaba la kill Lo dejaba muy tocado No, que debería caer Tonzi que también consigue hacerle mucho daño a Alec Pero madre mía lo que se recupera Es gol, ¿no? ¿O no? Debería, diría que sí Bueno Madre mía Uy, lo que Dile que está jugando 1-0 para 2 Terlok Me pone muy nervioso el Sam, ¿eh? No, sí Me pone muy nervioso, tío O sea, acaba de mandar los puños a Parla Luego ha tenido que ir a buscarlos Ya se ha comido todos los bichos de la Y esto es otra vez gol, ¿eh? Si lo hacen bien Esto es gol, ¿eh? Es gol, ¿eh? Venga A mí se ha quedado parado Pues buenas noches Pues buenas noches Buenas noches, buenas tardes y buenos días Gol por parte de 2 Terlok Teruchija panza arriba Cuidado, güey A la remontada que puede hacer ahora el equipo de 2 Terlok No, es que la está haciendo Lleva 3 partidas seguidas ganadas La está haciendo No, sí, sí, sí Totalmente Fatal el pick de Sam Pues no está funcionando, la verdad No le está yendo muy bien Es que es lo que he dicho Contra Sam no lo quieres enfrentar Y contra As parece que tampoco Le está saliendo perfecto Al equipo de Uchiha Pues que es que Uff No me gusta Sam, de verdad, ¿eh? Ahora te peleas Y los únicos puños que has dado Sin puños O sea Lo lanzas Tienes que ir a por ellos Y esto debería acabar en otro gol Madre mía Bueno, vamos a ir pensando en el quinto ya, ¿eh? Sí Vamos a ir pensando en lo que te he dicho Es que se estuvo contra Max Funciona muy, muy bien Ahora lo pillo bien, ¿eh? Vamos a ver Ahora sí que parece que lo puede terminar Matando Ni con esas Ni con esas Ni con esas Parece que funciona muy bien, ¿eh? Se nota mucho la kill También es tu favor Y esto es gol Gol Uy, no, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Muy, ángulo perfecto Yo no sé ni cómo no se ha quedado con la bola el Sam Pero mira Dos roster que se lleva este set Y es que yo no sé qué ha hecho Uchiha con su vida, ¿eh? Ha sido este uno de los sets más rápidos que hemos visto en mucho tiempo Sí, 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 sí Es que ha sido una paliza brutal Sí, sí, sí Yo fíjate que tenía más esperanzas en Uchiha, ¿eh? Cuando he visto el combo yo sabía que lo... A ver, que lo del Sam era raro Cuando he visto el As ya no me ha gustado nada Porque, claro Si no vas a ir por la línea de la En En este caso Y en la otra tienes un As Ya se te complica Pero claro, es que te pones un Sam sin tener el Last Pick ¿Qué pensabas que podía ocurrir en verdad? Claro, y más cuando alante tienes una En Si solamente van a pillar un counter de Sam Está bien Pero cuando ya tienes uno Sabes que se van a poner otro Y ya está Bueno, partida para el equipo de Osterlofter Que piqueaba mejor Y yo creo que también jugaba mejor Porque después de piquear hay que saber jugarlo Y nos vamos a Dry Season Que también es un mapa nuevo, ¿no? Es el mapa con la estrella en el medio Muy abierto también Sí, señor Es un mapa que tiene pues como tus defensas Ellos tienen sus defensas Y en el centro hay como un murete a cada lado Y la estrella en el centro Un mapa que cuando... Se jugaba cuando salió el pase de... De batalla de Bell Y iba muy bien Muy, 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 muy bien Es una locura Hace muchísimo daño Y encima hay como cuatro entradas para entrar Mira, bueno, es una mina Y un tick se puede usar Que como vaya ganando No, no, ahí tienes el forte implantado Si te pones un tick puedes zonear de maravilla No sé si eso es lo que se hacía de antes No sé También se utilizaba mucho Roof Capaz que ahora ya no O sea, capaz que ahora empezamos a ver cositas nuevas Hay brawlers nuevos Pero bueno Yo os pongo un poquito en contexto De lo que se hacía de antes Más o menos era un poquito similar Cambiando un cromo por otro Exacto Era muy parecido Vamos a ver si realmente va a cambiar mucho Porque igual nos sorprenden Igual puedo operar Pues bueno A lo mejor algún brawler con mascota, ¿no? Ahora con el nuevo Los nuevos Gears Podemos operar una Mech Ahora que está tan fuerte Y que se está viendo En casi todos los mapas Yo espero que me sorprendan Y espero ver alguna cosa chula Como No sé Un tanque quizá Algún Max Así, algo divertido Un Squid puede funcionar Pero sí, más o menos Es que lo que está en el meta O sea, ni más ni menos Lo que pasa es que sí que es cierto Roll Tú que eres entrenador No sé si estarás de acuerdo conmigo En que cuando algo está roto Tarda un poquito en descubrirse Sí Es como que Se encuentra Y hay gente que lo sabe Y lo va Lo va probando, ¿no? Sí Pero hasta que no Se descubre con completo No, y Y lo tienes como confort, ¿no? Ahí está la vel de la que hablábamos Yo creo que es el Bueno, es un buen brawler aquí Pero lo que Una cosa El que descubre ese pick Que es del que estás hablando Es el que gana un torneo O sea, a lo mejor Hay un pick ahora que no sabemos Y lo vamos a ver en la Motley Final Y lo que yo te digo Es que tiene que haber algún brawler Con torreta aparte de Penny Torreta o mascota Que funcione bien No es normal Que con ese pedazo de refuerzo Que le han metido No los estamos viendo Es un pedazo de buff Es un pedazo de buff A todas las mascotas A todas las torretas Y no se está viendo mucho Cuidado no nos sorprendamos En esa Motley Final Porque claro Estamos viendo ahora mismo Europa Pero a saber Lo que estás jugando en otras regiones En Asia Lo que estás jugando en Europa O sea Uy, un break, ¿eh? Tengo muchas ganas Sí, aquí está muy bien Está muy bien Porque te quitas la posibilidad De thrower del rival No, y que si tienes que atacar Te tepeas O sea Cuando faltan 10 segundos Ves a un brawler Con 2000 de salud Y haces Me tepeo Y autoataque, autoataque Y te vas para casa, ¿no? Mira que en el cerón La ultima locura Sí Y sigue jugándose, ¿eh? Sí, sí Yo hice un vídeo diciendo Han matado a este brawler Porque pensaba Que no se iba a volver a ver jamás Yo igual Yo pensaba que no Y de repente Uno de mis jugadores me dice Eh, roll Grey Oper este mapa Y le digo Imposible Y yo, juegalo Y lo vi jugar Y dije, joder Sí funciona Sigue estando fuerte Sigue estando en el meta Y aquí lo vais a ver, ¿eh? Lo vais a ver hoy Bueno, Fang Esto me sorprende más ¿No crees que Uchiha Está inventando cosas raras Sin necesidad? Es como que Claro, no te hace falta ¿No te hace falta? Si con lo normal ganas Deja ese Fang Píllate Yo que sé ¿Para qué te complicas? Ahora tienes que ir con No sé Ponte una Penny Y un Squeak O un Tick Bueno, un Tick está pinto Te pones un gron O lo que te dé la gana Pero no Deciden ir por el Fang Pero bueno, vamos a respetarlo Al final Igual nos pueden sorprender Vemos un Fang No, no, pero si No estamos diciendo Que no puedan ganar Estamos diciendo que Claro, claro Estamos en el cuarto set O quinto Perdón Porque han inventado Eso es un hecho Claro Efectivamente Es un hecho Si no podíamos haber acabado En el tercero Perfectamente Cuidado con dos Terlofters Vamos a ver lo que sacan Puede ser el pick De la salvación Además de las pick Vamos a ver si sacan Un tanque así Para parar un Fang Quizá un buff Algo así O un antitanque Vamos a ver lo que voy a decir Lo normal Una Penny Uf, pues no sé Quién va a parar al Fang La Penny Te pones el El barril Puede funcionar Y lo pum 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 Lo fumigas Pero es que claro El Fang Para tirarte primero Tienes que cargar la Super Es que es todo muy difícil Claro Vamos a ver como lo juegan Vamos a ver si pueden hacer algo Quizá la estrategia de Fang Es simplemente Pillar la estrella azul Con tanta vida Y ya Con las miras de Bell Quedarte atrás Y oye Que vengan Que vas a tener un Fang Detrás del muro Para pegarte una patada En cuanto pase por al lado Así que cuidadito Vamos a ver si nos sorprenden Con la estrategia Pero esa estrategia De ir de la defensa Con un mortero Cuidado, eh Uf, claro Con el mortero molestando tanto Ahí en ataque Puede ser peligroso Y empieza la partida Bueno, empieza la partida De momento nadie va directo Por la estrella azul Parece que la Bell Es quien la quiere coger Pero no va a poder Tonzi que se tira El gallet de velocidad La va a conseguir Y no que se tiene que replegar Pues las cuentas de momento No salen Las estrellas para Loster Loster Muy, muy worth Ese gallet de Tonzi Para pillar esa primera estrella Y ahora tener la ventaja Y, oye Quiere ganarnos Venid a mi terreno Venid a donde voy a estar defendiendo Cargarle mortero A esta Penny Y se va a complicar mucho la partida De momento la partida Que está siendo para Loster Loster Bueno, pues Ahí está la partida en marcha De momento Ventaja para Loster Loster No ha habido ninguna kill Por parte de nadie Tenemos la super de Grey Ya perfectamente cargadita En cualquier momento La puede utilizar Si lo desea Un minuto diez Para la finalización De la partida Y esta Que está bastante parado Las cosas como son Pero es que yo creo Que va a ser así hasta el final, eh Claro, es que Loster Loster No tiene ninguna prisa Y a lo mejor la idea de Uchiha es Y Uchiha no puede entrar Aquí ahora mismo Claro Es que el fan Tiene dos minutos de partida Para cargar ulti Cuando la cargue ya atacaremos Pero cuidado, eh Porque es que Ese Grey Uy, pues justo Se asoma y recibe la patada Y se lleva ya la ulti Ya es posible atacar Por parte del equipo de Uchiha Sí Que vamos a ver con qué nos sorprenden Bueno, la cosa cambia Fíjate como Rame empieza a moverse Para intentar acercarse un poquito más A la zona Que le permita poder avanzar La cachaba Por parte de ese Grey Que era errada Y en línea derecha No, que avanza línea Hace la kill de Chaku Bien jugado por Uchiha, eh Lo ha hecho muy bien Se llevaba la kill Y para atrás Incluso Rame Gastaba esa ulti Para huir Bueno, yo no sé Si eso sale rentable, eh Pero bueno A ver Para no morir, ¿no? Para poder seguir ganando Ah, fallaba el último Gatis de ese Grey, eh Cuidado, se complica la partida Últimos segundos Bueno, pues 15 segundos Para la finalización Está muy bien colocado Doster Loster Esto lo puede ganar cualquiera La Penny Que está haciendo también Muchísimo daño Se tira Rame Lo terminan matando 3 a 2 en el marcador Chaku va a morir Chaku se va a morir ¡Uy, falla! No me la puedo creer 6 a 4 Se lo lleva a Doster Loster Se lo lleva a Doster Loster Últimos segundos De pánico De tensión Y después de ir perdiendo 2 a 0 Doster Loster Tiene doble match point Para llevarse Este partido Y irse a enfrentarse a foot, eh Es que le han robado La cartera mental Porque Hay habido un momento Donde En la parte final Donde tenía que haber ganado Uchiha Y sin embargo Se han liado O no sé qué leches han hecho Que ha muerto El que no tenía Da igual Doble match point Para Doster Loster Como dices Se le va una oportunidad De oro a Uchiha, eh Y otra vez Tomsy Que recibe Esa estrella azul No, porque le ha cargado Ya bastante Mortero A Chaku Y cuidado, eh Porque esto se pone Ahora muy intenso Para el equipo de Uchiha Que te lo digo ya Recibir un Reverse sweep Duele mucho Duele mucho No quiero que Es algo que no le deseo Ni a mi peor enemigo La verdad Porque vas ganando Dos a cero Incluso creo que En el tercer En el tercer Se te empezaron ganando Y te puedes ir a lona Ahora mismo Solo te separa De la derrota Y de tu casa Una partida Es así Aquí viene No para ataque Puede hacerle mucho daño A Chaku Pero tira al portero Para molestarle Acaba cayendo Tomsy Que pasaba un poquito El recogedor Y Rama Que viene aquí Bien aquí El Grey Se tira a Tomsy También la ulti Para huir Ulti Que también consigue Fang Y de momento La victoria Es para el equipo De Duster Lobster Por cuatro estrellas Bueno pues vamos a ver ahora Porque Rama Tiene que hacer magia Es que está hasta El mortero colocado El barril Protegiendo al mortero Todo perfectamente ubicado Vamos a ver Chaku Que recibe dos balas Por parte de Ale Se termina muriendo 6 a 4 en el marcador Rama que puede tirarse Amaga De momento no lo hace Se va a replegar 619 de salud Y ojo Madre mía Y se consigue Chaku una kill Se consigue la kill Y esto se pone muy complicado Ya tienen que hacer Dos kills Al equipo de Uchiha Tan solo tienen que ser dos Para igualar la partida Y llevársela Vamos a ver si lo pueden hacer Y poder ir a un tercer set Rama atacando con esa ulti Y vamos a ver Cuando decide tirarla Y si no lo matan antes Porque esto va a ser Muy complicado Para ese Fang De ejecutar Bueno pues 16 segundos Para la finalización Rama Todo el mundo Pendiente de aquí En el chat Para saber si fuerzas Una partida o no De momento no consigues la kill Ese Grey Que se va Chaku Que consigue una kill Termina muriendo El Grey 2 vs 2 Va ganando Doster Loster Vamos a ver si hay alguna kill 13-10 en el marcador Alex que puede terminar Muriendo Partida de partido Para Doster Loster De admirar De no rendirse De no rendirse De 0-2 Incluso con 2 puntos A favor De Uchiha Se le acaba llevando Doster Loster Sorprenden Al rival Sorprenden a nosotros Y sorprenden a todo el mundo Se meten En semifinales Del loser bracket Unos puntitos ricos Que se van a llevar Por lo menos En esta clasificación Unos puntitos ricos Unos puntitos ricos